Que puedes guardar hasta 10 repeticiones, bo Pero estos pendejos Digamos, si la repetición ya no está disponible Se queda ahí mamada, se queda igual ¿Por qué me están dando tanque, loco? No, 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 no No te vayas a la mano No te vayas a la mano No te vayas a la mano Vaya la maje free win otra vez Están viendo eso Están viendo eso Ay no No amiguito panda, estaba solísimo No amiguito panda, estaba solísimo No amiguito panda, estaba solísimo Que crees que es como Overwatch 1 Estúpida Que me podías matar a pija, gorda imbécil Buena amiguito Te da vergüenza que te atropee un ring, Harija Venido TPS, loco Vaya murió Vaya murió No, gordita, aquí estamos en parazari, que puta Ay, no Las salen, bo Qué bueno es que ya van a la pija, ya, loco A la puta de esto Resinciao Hay una sombra No ¿La guardista dice que quiere venir por acá? ¿Para quién le dieron ese enano? ¡China, hija de puta! ¡Te voy a embarazar! ¡Uy! ¡No! ¡Más espandas es un enfermo! ¿Cómo tiene? ¡China, hija de puta, hija de puta! ¡Gracias!